Productores de café reportan significativas bajas en la producción del grano de oro. Atribuyen esta situación a varias condiciones. Estábamos muy contentos porque en este ciclo se dio una excelente floración en los últimos 10 años y esperábamos una buena cosecha. Producto del huracán Eta y Ota, la maduración se retardó y cosecha pico, que por lo general lo tenemos en el mes de diciembre, a finales de diciembre se trasladó para enero. Entonces no había tanta preocupación por los rendimientos porque esperábamos recolectar la mayor cantidad de café en el mes de enero. Pero sucede que en enero también ya los rendimientos fueron disminuyendo y la maduración se fue tardando más y eso también afecta los rendimientos. Nosotros atribuimos esta reducción de la cosecha que es consensuada a nivel del gremio de productores y exportadores a diferentes factores. Uno es la disminución de las actividades o labores culturales en los últimos sitios. Esto te estoy diciendo que por lo general son tres aplicaciones las que necesita una planta de dos a tres onzas por cada planta y producto de la crisis sociopolítica que enfrenta el país y del incremento principalmente de los insumos agrícolas y ahorita se dio otro incremento fuerte en los insumos. No obstante, lo que ha salvado a los productores es el precio del café en el mercado internacional, que ha permitido subsanar estas deficiencias de rendimiento. Lo positivo es que hubo una reacción de precios. Y ya los exportadores, que son los que se mantienen al día con la situación del mercado, habían previsto que iba a haber una disminución del café. Entonces, en la época de corte, el café pergamino que estaba saliendo al mercado tenía un precio bastante atractivo principalmente para los pequeños productores que venden en el mercado local y ellos lograron vender su cosecha a un precio que recuperaron la inversión y les quedó un margen de ganancia para poder iniciar las labores culturales. La otra noticia buena es que los precios en la Bolsa de Nueva York también están reaccionando. Los medianos y grandes productores que tienen un excedente de cosecha todavía reservado van a poder vender y también hay posibilidades de fijaciones a futuro. Marcos Medina, Noticias 12.